La casa de los famosos. Raúl y Paty Navidad espían a los tierra. Piensan que están haciendo complot. Y Paty se burla. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como sabemos, el día de hoy serán las nominaciones. Por ese motivo, todos los personajes tienen emociones a flor de piel. Y diferentes concursantes de los agua estaban hablando de que tal vez los tierra estaban haciendo un complot en la habitación. Por ese motivo, disimuladamente, Raúl fue corriendo a la habitación. Después entró corriendo y al final comenzó a hacer mucho ruido porque estaba supuestamente buscando algo en su maleta. Pero en realidad, la finalidad era espiarlos. Y cuando se percató que estaban todos dormidos, solamente le hizo esta seña a Paty. Aparentemente, esto se le hizo muy gracioso a Paty Navidad y comenzó a reír. Pues en ninguno de los dos cupo la cordura. Ellos piensan que los tierra están comploteando y haciendo un plan para el día de hoy nominar y hacer una jugada estratégica. Y por este motivo, se les hizo muy gracioso espiarlos, ya que en el caso de que estuvieran haciendo una junta secreta, Raúl los interrumpiría. Ante todo esto, han llegado críticas nuevamente a Paty Navidad y a Raúl por su forma de proceder. Pues a Raúl se le ha caído la careta del personaje que quiso aparentar ser durante los primeros dos meses. Y Paty Navidad ya no tiene el mismo número de seguidores que antes. Sin contar que Raúl es una persona muy especial, algo quejumbroso, pero él se entró como si nada a la habitación tierra a hacer un poco de ruido solamente para espiar. Cosa que posiblemente no le hubiera gustado. Pero cuando lo confrontan, de inmediato incluso su voz titubea. Pues recordemos que Madison le dijo que qué había dicho de ella, y de inmediato, Raúl comenzó a tartamudear. Así que por un lado es una persona que le teme a los conflictos, pero por otro los provoca. Así que dime tú qué opinas de todo esto, suscríbete y activa las notificaciones.